Bendito sea el Señor Por haberte dado vida Eres tu mi inspiración Dueña de mis sentimientos De la flor la más querida Reina, estrella, reina Motivo de mis amores Quien me ha brindado su amor Quien me abriga en su calor Y conciera mis dolores Y por eso te canto esta canción Como señal del más puro sentimiento Esposa Cuando te quiero Dios sabía que al ponerte en mi camino Yo te adoraría Eres la hoguera que enciende la llama de mi corazón Y quisiera estar embriagado en tu pasión Por siempre Y para toda la vida Esto es para ti mi chula Eres la dueña de mi corazón La que me embriaga el alma Con mucha calma Y me llena de amores Esa eres tú la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Eres la que me ilumina cada mañana La inquilina de mi mente Quien despierta siempre, siempre Siempre, siempre Y el amor El amor Que lindo es el amor El órgano Que le falta a mi cuerpo Amor Amor por el que suspiro El aire que respiro Yo por ti en cada momento Y si no estás Me falta Eres la dueña de mi corazón Alzo la mirada al cielo Y le pido a las estrellas Que me muestren tu rumbo Para ir yo tras tus huellas Y amarte Amarte así la vida entera Eres la dueña de mi corazón Eres la sangre que corre por mis venas Protagonista de todos mis sueños Esa eres tú la razón de decir Eres la dueña de mi corazón Pero Como no voy a quererte Que en cada pensamiento Está escrito tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre de mujer Para toda la vida Tu nombre es el amor 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 Tu nombre es el amor